Buenos días, jóvenes. Bueno, pues nada, vamos con la segunda parte del apareamiento de los betas. Como visteis en el primer vídeo, era el día 1, que ponía ahí en la cámara, ponía el día 1, ya estamos a día 3, y el macho ya está solo. ¿Vale? Una cosa que tengo que decir, el otro día en el vídeo dije que el macho se saca cuando nadan en vertical. Mentira, no hagáis caso de eso. Es cuando nadan en horizontal, porque si lo sacásemos el macho cuando nadan en vertical, pues los que no puedan subir a la superficie, pues se morirían. Entonces, por eso, el macho se saca cuando nadan todos en horizontal. Pueden pasar 3 días, 4 días, cuando sea, pero siempre que naden en horizontal y puedan nadar ellos solos. Bueno, pues como veis, ya han eclosionado después de 5 días, y están geniales. En esta puesta, pues creo que van a salir unos muy bonitos, porque la pareja que pusimos, ya sabéis que eran Harpoon Plakatkoi. Y como veis ahí, ya están nadando ellos solos, se les sacó el macho, y ahora el agua le hemos echado hoja de almendro, de almendro indio, catapa se llama también, y caracoles, para que, pues gracias a todo lo que es el almendro, la hoja del almendro y los caracoles, pues van a salir infusorios. ¿Eso qué quiere decir? Los infusorios es el alimento que van a comer los alevines hasta que puedan comer algo más grande como la artemia. ¿Vale? La artemia viva, que también la hacemos nosotros, ya veréis otro vídeo como comen artemia. Y nada, ahí yo creo que se están viendo los infusorios, es que son minúsculos, minúsculos, pero bueno. Solo quería deciros eso, que ya han salido, están muy bien, como veis, veis ahí a los tres. Están nadando genial, están comiendo, porque además les vemos que van comiendo los infusorios que salen del agua. Y nada más, voy a esperar a que ya salgan los colores, ya haré un vídeo sobre los otros betas que ya han salido los colores y están preciosos, porque están preciosos, y haré otro vídeo de más sorpresas que hay en la casa. Son unos bichitos que han venido muy bonitos, están geniales, y nada, ya haré un vídeo sobre ello. A ver, en este trocito me parece que es... yo creo que sí se ve bien cómo se mueven los infusorios. Pero bueno, si no lo veis, ya lo veréis en otro día. Y eso, nada más. Despedidme, espero que os haya gustado este vídeo, y hasta el próximo vídeo. Ahí sí se ve, ¿verdad? Ahí sí se ve cómo se mueven los infusorios. Bueno, jóvenes, un saludo muy fuerte, y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.